En el auditorio principal de la Universidad Industrial de Santander, sede Barranca Bermeja, se llevó a cabo el lanzamiento especial de la serie Contra la Corriente, una serie de ficción basada en hechos reales que narra la historia de Lucho Arango, líder social del corregimiento El Llanito, que por defender la pesca artesanal perdió su vida. La presentación de esta producción contó con la participación de familiares de Lucho Arango, el elenco de la serie, diferentes medios de comunicación y estudiantes de comunicación social de Barranca Bermeja, quienes fueron testigos de la calidad de este trabajo que pronto estará en las pantallas de Enlace Televisión. Increíble como lograron mostrar todo lo que pasó con Lucho, hay que verla, no se la pueden perder la historia. Sin palabras, muy excelente. ¿Qué emoción le despertó el ver esta producción? Pues primero que todo la representación de nuestro pueblo Corregimiento de Llanito, que es un corregimiento megaturístico, donde llegan diversidades de personas de todas las regiones, y esto se va a divulgar, que más de uno grabamos y tenemos, eso va en la mente, va ahí de corazón. Mil emociones fueron reflejadas en el lanzamiento de Contra la Corriente, orgullo por el trabajo realizado, tristeza por volver al pasado y amor por el homenaje realizado al hombre que defendió los derechos de los pescadores hasta su último día. Muy bonita, muy sentida, creo que se reflejó exactamente lo que fue Lucho y su sentir, la participación de la comunidad fantástica, muy respetuosos en todo lo que fue la, digamos, presentar con respeto a la familia, uno de pronto se imagina los asesinatos, no, 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 eso fue muy respetuoso y me gustó muchísimo, así que felicitaciones. Claro, Lucho fue una persona que yo tuve la oportunidad de conocerlo en la academia, en la visita a la Llanito, me emocionó mucho volver a recordar su voz allí, de hecho el actor tiene una voz muy parecida a la de él, eso me gustó muchísimo, y claro que sí, se recuerda todo lo que él fue como gestor, como un gran maestro, como una persona muy querida y yo la verdad particularmente siempre, siempre lo recuerdo. Esta producción fue protagonizada por Tiberio Cruz, un elenco de actores naturales de Barranca Bermeja y escrita por Sol Baños, una periodista que se destaca en la producción audiovisual de la región. A mí alcancé por ahí como a lagrimear un poquito siempre porque yo he estado bastante cerca de Lucho y conocí la historia y el proceso. Invitar a todos los barranqueños a que aprovechen esta oportunidad de conocer la historia, que muchas veces, incluso la misma situación que hemos vivido en Barranca ha llevado a que la zona rural, digamos, en este caso el corregimiento del Llanito y quizás estos temas como no sean tan conocidos, entonces me parece una magnífica oportunidad para que los barranqueños, en especial los jóvenes y los niños puedan observar la serie que me parece que ilustra la situación nuestra, lo que nos ha venido pasando en Barranca y que en alguna medida tenemos que superar. A partir del lunes 18 de marzo hasta el 21 de marzo, contra la corriente estarán las pantallas de enlace televisión. Desde la comodidad de su casa usted podrá conocer o recordar lo que fue este pescador para el corregimiento del Llanito y para Barranca Bermeja.